el día de hoy nos llegó una camioneta con problemas pues que no marca la velocidad no marca el velocímetro y aquí en el escáner pues también de marca cero y esa es la falla que trae, que no marca velocidad vamos a chequearla en el taller lo levanté con el gato una llanta entonces sigue sin marcar y en el escáner pues lo mismo, sensor de velocidad vehículo cero millas por hora estoy aquí abajo en la transmisión ya me metí aquí este es nuestro sensor de velocidad este es el que le manda supuestamente la corriente pues para que detecte al parecer se ve que si está conectado, que si está bien entonces lo primero que yo voy a hacer, pues lo voy a quitar y pues le vamos a hacer unas pruebas este viene de dos pines es un sensor de velocidad bien tradicional, bien fácil su funcionamiento vamos a quitarlo para ver cómo se ve haciéndole movimiento hacia los lados por si estuviera muy duro bueno pues aquí está nuestro sensor se ve sucio pero pues se ve completo muchas de las veces puede estar hasta incluso quebrado vamos a asomarnos adentro para ver si nuestro engrane está bien y pues que gire ahí si alcanza a ver nuestro engrane la camioneta la tengo ahorita neutral con una rueda levantada le voy a decir aquí a mi hijo que me le dé vuelta dale vuelta ahí así ya no le das vuelta pues al parecer el engrane se ve completo gíralo suavecito lentamente más lento más lento pues si alcanzan a ver bien y enteros pues ahí el engrane se ve se podría decir pues que todo completo bueno vamos a hacerle una prueba a nuestro sensor aquí tengo el sensor de velocidad tengo el multímetro lo tengo en ohms y aquí en los dos pines los vamos a conectar no importa en qué lado nos quede a ver ahí si se alcanza a ver con un desarmador se lo voy a pasar aquí cerca del sensor medio como ven nuestro multímetro pues se queda ahí no hace nada en este tipo de sensor de velocidad que son de dos pines son bien fáciles de revisar y como pueden ver no hay nada está muerto este sensor entonces no nos queda de otra más que conseguir otro sensor decirle a nuestro cliente que ese sensor no sirve a menos que también la camioneta trajera otro problema pues no me diría velocidad pero aquí nos debería de detectar estos sensores de velocidad pues son bien fácil estos que son de dos que trae de dos pines es de lo más fácil que pueda ver entonces allí teniendo en ohms debería de marcar vamos a decirle a nuestro cliente que no sirve ese sensor y ya si no lo autoriza pues lo ponemos en la camioneta le hacemos unas pruebas aquí igual y ya con eso tendría que marcar velocidad a menos de que la camioneta trajera algún problema ya sea en la computadora o en el cableo pues va a seguir sin marcar pero en el escáner ya nos va a decir pero ya ven que en el escáner y tanto en el tablero pues está muerto y aquí está muerto entonces primer paso vamos a poner un sensor nuevo ya tenemos aquí el sensor nuevo este es el que no servía vamos a hacerle las mismas pruebas que le hicimos al sensor viejo automáticamente en nuestro multímetro ya cambió la lectura miren igual un desarmador igual lo pasamos así eso nos indica que nuestro sensor de velocidad pues funciona sirve y nuestro sensor viejo pues no miren se queda allí en uno y está pues bien conectado bueno pues entonces ahí está una última vez lo vuelvo a conectar y listo entonces con esto pues ya debería de marcar velocidad nuestro vehículo y es la prueba esta prueba pues no falla nuestro multímetro en la escala de ohms y listo vamos a instalarlo aquí tengo la camioneta en el taller igual rueda levantada suelto el pedal lo tengo en segunda y pues como ven ya marco y en el escáner pues igual miren 11 millas por hora bueno pues fue otro trabajo super papa amigas y amigos hemos terminado en algunos vehículos un sensor de velocidad puede hacer pues fallas diferentes nuestro cliente solamente nos lo trajo porque no le marcaba pues la velocidad escaneamos y si nos detectó que pues que no que el sensor de velocidad pero aparte de eso pues no marcaba la velocidad y en el escáner pues también no nos daba lecturas quitamos el sensor revisamos y como vemos que estaba muerto pues dijimos pues aquí va a estar la papa aquí va a estar el billete en su hay carros ya más modernos que como por ejemplo en las transmisiones automáticas que si está dañado el sensor de velocidad pues nunca les va a hacer los cambios y como les digo también va a ser pérdida de potencia en algunos otros carros como en estos que son estándar este ya es viejita el 94 pero incluso hay unos que son estándar y de todos modos la computadora detecta que no está marcando velocidad y eso hace que se aburren entonces vamos a ver que mi cliente que tal que nos dice que nos diga Sergio como si le hubieras puesto turbo ya agarró fuerza miren José Rolando Frederic Díaz Alberto Zambrano Alex Castro Rosberry McGregory José Preciado Sánchez Gerardo Trejo Fernando Galván Torres Sánchez Sánchez Matías Romero Gastelum El Viajero CR Garza Enojada Frederic Díaz Félix Guzmán Martínez José Aguilar Nicolás García Miranda Luis Lainez Jesús Daniel Díaz Serna José Acosta Gil Mercado Ramiro Muñoz Jerry López Pedro Solís Pedro Solís José Benítez Soy el JC Cruz Amigas y amigos me despido cuídense y nos vemos para la próxima mamá